Ya la tocaron Porque cuando prendí la tele Cuando prendí la tele Habían pasado 3 minutos Ya se la tocaron Mira esa que linda Mira, viste Es como una Que linda como sale Que sale antes Mira, una nota musical Caramba Una corchea Cada vez voy a marchar El violeta Para tocar, ¿cómo se llama eso? El corazón Un total pentagrama Un total pentagrama de Carlos Un, dos, tres, cuatro, cinco No, cinco lindas Son seis No, cinco Un, dos, tres, cuatro Si es pentagrama Ah, pero es que yo seguí contando para abajo Uy payaso Están guardando los cables Están guardando los cables Están guardando los cables Están guardando Otro lado Sí Llegaron a las medusas. ¿Los demás allá ya se acabaron? ¿Ah? No. ¿No es poco presupuesto? Mira, hay algo así como... Sí. ¿Sí? Se les acabó el presupuesto. Aquí es más abundante. Con la ley del casino la recortaron desde este. La recortó la mitad. Es precioso. Pero del mar es otra cosa. Ahí, mira. Mira eso que salió. Es que yo... Pero mira, aquí se ve todo el mar iluminado. Son fuegos artificiales. ¡Oh! Están tirando fuego acá. Son chalas. Son chalas. En all maternidad. Ven Asnas. Son maravillosos. Pero del maravilloso,